El día de ayer estábamos nosotros informándole acerca de la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024 en Puerto Vallarta y bueno, está ya en la línea el regidor Pablo Ruperto Gómez Andrade quien es integrante de este ayuntamiento, quien pues bueno, nos va a hablar un poquito acerca de la aprobación esta aprobación que se dio del presupuesto de que va a ser los destinos de estos recursos. Sobregidor, ¿cómo está usted? Muy buen día. Muy buen día, Javier, y muy buen día a tu auditorio, estamos a tu orden. Pues maestro, platíquenos qué han hecho, si ustedes han hecho algún comparativo dentro del presupuesto de egresos e ingresos que será aplicado para el próximo año. Y fíjate que tuvimos algunas mesas de trabajo de todas las comisiones edilicias, incluyendo en las bancadas del Partido Naranja y del Partido Verde, en el que estuvimos revisando cuáles serían los destinos que nosotros priorizamos en cuanto al destino de los recursos de todos los ciudadanos. Te comento que tuvimos algunas dificultades, por ejemplo, en el caso de la partida mil, que es la de salarios de todos los trabajadores de la administración, en el sentido de que tenemos que garantizar este sagrado derecho de los trabajadores hasta todo el año completo, todo 2024. ¿Hubo por ahí algunas cuestiones de que se mencionaba que era para el final de la administración? Claro que no, es por año fiscal y se tiene que considerar de enero a diciembre. Sube esta partida, te comento, queda en mil sesenta y tres millones de pesos para garantizar los salarios de todos los trabajadores de la administración. Y otra área también que se favorece, en este caso estamos tratando de reforzar los trabajos de servicios públicos municipales, quienes son los encargados obviamente de mantener las viabilidades, la iluminación, que ahorita tenemos esa área de oportunidad y que estamos pidiendo que le pongan de especial atención los compañeros de servicios públicos a la iluminación, a la poda, a la recolección de todavía, todavía tenemos podas que nos dejaron las lluvias y el huracán, que hay algunas colonias o calles que aún tienen que levantarse esos daños que se dieron y estamos fortaleciendo también, como te decía, servicios públicos municipales, alumbrado público, en seguridad pública también hay una partida donde incluso también hay un recurso para capacitación. Eso es a grosso modo lo que estamos buscando. En materia de obra pública, ¿cuánto será invertido? Mira, lo que pasa es que aquí en obra pública se tiene contemplado un aproximado de doscientos millones de pesos. Sin embargo, esta se va a fortalecer o se tiene que fortalecer con las partidas federales y estatales que se dan hasta el mes de febrero y marzo. Haz de cuenta que hay partidas que no se pueden mover, como la partida mil, en lo que esta etiqueta sí queda, no se puede mover, sobre todo para arriba. Pero en el caso de, como hay una serie de aportaciones de la Federación y del Estado, que no sabemos exactamente cuáles vayan a ser hasta que llegan en el mes de febrero y marzo, ahí es donde los excedentes regularmente es presupuesto bajo, para que cuando llegue se fortalezcan las áreas que se tienen que cubrir. En este caso, la ley permite que sea en inversión de obra pública. Entonces, en cuanto lleguen a estas partidas, se va a fortalecer el área de obras públicas. Son doscientos mil, a grandes rasgos, doscientos millones de pesos. A grandes rasgos, ¿eh? A grandes rasgos. Esto representa, pues, tan solo el 20% de lo que se gasta en nómina y en el tema de los salarios. Sí, mira, aquí hay un detalle. Hay muchos otros compromisos que se tienen en el caso, por ejemplo, de deuda pública. Y quiero hacer aquí una aclaración. En esta administración no hemos contraído deuda pública, más la primera que se dio ya en el 2021 para resolver los problemas de arranque de administración, que fue por ochenta millones, por cierto, y que se pagó en menos de seis meses. Entonces, ahorita, deuda pública que haya contraído esta administración para dejar herencias, no, ¿eh? Regidor, perdón que le interrumpa, pero entonces el recurso que se solicitó para el nuevo panteón no representa deuda pública, ¿o cómo es eso? No, mira, te lo quiero aclarar precisamente porque hay una... Creo que faltó, de parte de la administración municipal, faltó difundir esta situación. Se abrió una línea de crédito por si se ocupara. Por fortuna, no se ocupó. O sea, no, no, no se contrató deuda, ¿eh? Entonces, ¿no va a haber el nuevo panteón? Así es. No va a haber el nuevo panteón. Para el nuevo panteón. No, se abrió una línea de crédito. Es como, por ejemplo, como si tú sacas una tarjeta de crédito y tienes ahí disponibles 50 mil que te prestan, es un decir, entre comillas. Pero no lo utilizaste. Entonces, nosotros, por si se ocupara algún movimiento, efectivamente se abrió una línea de crédito de 130 millones de pesos, pero no se ha utilizado. No, y ya caducó. O sea, porque no puedes hacer uso de esta línea de crédito a posteriori. O sea, ya no se utilizó, no fue necesario y no hay deuda pública. Y eso sí me gustaría dejarlo bien en claro porque se ha generado una serie de confusiones. Y creo que la administración a los encargados de difusión se les ha domitido generar esa información. Entonces, ¿de dónde basaría el recurso para el nuevo panteón, regidor? De las partidas que, como te lo mencioné, llegan partidas del Estado y aparte también llegan partidas de excedentes de recursos propios, es decir, de gastos, de cobranzas que hace la misma administración como predial, permisos y demás. ¿Y si está establecida la construcción de este nuevo panteón dentro del presupuesto de egresos? Ahí sí, ahí sí todavía falta, hay un presupuesto que está para el arranque de la obra, pero yo creo que ahí sí va a hacer falta algunos ajustes. ¿Y de la compra del terreno, que es el monto más alto? El terreno ya se compró, pero aquí estamos hablando de que para el arranque de la construcción, como ya te lo dije anteriormente, con los presupuestos que llegan de las aportaciones federales y estatales, la ley contempla que puede ser invertido en obra, y ahí es donde estamos considerando que va a haber espacio o presupuesto para arrancar la obra del panteón. Regidor, abundando un poquito de ese tema, ¿cuándo específicamente fue comprado el terreno y si se trató de este, que era propuesta del síndico y que causó cierta polémica al interior del ayuntamiento? Incluso, pues bueno, algunos se oponían por la falta de información o opacidad en el proceso. Sí, mira, creo que fue como por el mes de junio, Julio, eh, no... Estoy honesto, ahorita no traigo aquí el dato, pero sí fue en el transcurso de este año y sí hubo algunas cines y directes en ese sentido, de hecho había varias propuestas y razón por la que nosotros... de hecho yo tenía la propuesta del Gavilán, que es un terreno del ayuntamiento, pero la Cofipris y otros organismos checaron la cierta inconsistencia de esos terrenos e hicieron una valoración por el que actualmente se compró, que es el del Colorado. Bueno, obviamente nos tuvieron que presentar una serie de estudios para nosotros poder avalar esta decisión. Ok. Regidor, ¿usted está contento, conforme con la conformación del presupuesto de egresos del 2024? Mira, yo creo que tenemos que avanzar en ese sentido, no es de que estemos totalmente convencidos, complacidos, sin embargo se tiene que avanzar y aquí lo más importante de todo esto es cuidar que el recurso se ejerza. En ocasiones incluso por ahí hubo una discusión, o sea, ¿para qué discutimos tanto si lo ejercen donde les da su gana? En ocasiones eso sucede, pero por eso estamos nosotros solicitando que este recurso sea auditado y que esté auditado tanto por el Estado como por la Federación, además de las auditorías internas. Y en ese sentido, Regidor, ustedes son representantes populares, ¿usted particularmente ha hecho extensiva esta información con los ciudadanos? Es decir, si ustedes están votando, votan por representación popular. Es decir, si voy a votar por un presupuesto, tendría que preguntarle yo al ciudadano para ver si está de acuerdo, porque si no, como usted lo mismo lo dijo, se ejercen en donde les da la gana. Sí, mira, yo constantemente visito colonias y obviamente vemos dónde se adolece, de qué es lo que pide la ciudadanía. Por eso te mencionaba que a servicios públicos municipales tenemos que fortalecerlo. Y obviamente también hay que fiscalizarlo, porque ocupamos de que se generen obviamente vialidades, que las vialidades estén en condiciones, que las luminarias estén en condiciones. Y también ahí ocupamos obviamente de que se ejerza el recurso y que se fiscalice. Por eso nosotros estamos priorizando en ese sentido. Sabemos que hay muchas áreas de oportunidad. Nosotros tenemos, para que te des una idea, tenemos un restago de más de 10 mil millones de pesos en vialidades. Si te das cuenta, pues Vallarta tiene algunas avenidas, vamos a decirlo, decorosas, pero una gran cantidad de callecitas, calles e incluso avenidas que requieren de inversión. Colonias enteras, regidor, colonias enteras que requieren de una gran inversión, pero es ahí el asunto de que se gasta más del 50%, o en este caso sería alrededor del 50% del presupuesto de egresos en el pago de nóminas, cuando podría aplicarse en otros rubros. Pero bueno, ya ha sido aprobado, será aplicado en el próximo año y le agradecemos al regidor Pablo Ruperto Gómez Andrade, regidor del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, por habernos tomado esta llamada.